Muy buenos días, esta mesa me corresponde moderarla, seguramente no tan bien como lo hizo el señor Hugo Concha, que nos mantuvo muy despiertos, pero bueno, intentaré dar la talla. En esta mesa tenemos a tres destacadas representantes de los poderes judiciales, a mi derecha, don Eugenia María Zamora Chavarria, que es costarricense, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y grado de magíster en la Universidad de Harvard, en la sección del Harvard Law School en 1983. Se desempeñó como encargada asociada de protección de la CNUR, Oficina para México, defensora del usuario en el Registro Nacional de Costa Rica, también fue viceministra de Justicia y Gracia en nuestro país y posteriormente fue directora general del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA en Uruguay. Desde el año 2005 es magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo su vicepresidenta desde el año 2009. En el Tribunal Supremo de Elecciones lideró e impulsó el proceso de creación de la unidad de género institucional, donde además ha publicado múltiples artículos en el tema de la representación de las mujeres. Fue también corredatora de los proyectos de ley de la Defensoría de los Habitantes, ley de la Igualdad Real de la Mujer y ley de la Jurisdicción Constitucional. A mi izquierda tengo a doña Rosario Altagracia Graciano de los Santos, quien es dominicana, máster en Derecho Constitucional, centrado en Jurisdicción Constitucional, con una doble titulación de la Universidad Pontificia Católica, Madre y Maestra, y la Universidad de Castilla La Mancha. Asimismo, es máster en alta dirección pública del Instituto de Investigación Ortega y Gacet de Madrid. Es especialista en relaciones internacionales, por el plazo, y actualmente es miembro de la Junta Central Electoral de República Dominicana y coordinadora de la Comisión de Equidad de Género y Comisión de Cancelados e Inhabilitados. Es representante ante la Comisión de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Y finalmente, en la esquina de la mesa tenemos a doña Yara Ibert Campo, quien es panameña, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con posgrado y maestría en Derecho Procesal de la Universidad Interamericana y tiene un posgrado y especialización en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la perspectiva del siglo XXI, por la Universidad Castilla La Mancha Toledo. Es docente en la maestría de estudios electorales que imparte la Universidad Especializada de las Américas y ha participado en diversas misiones de observación electoral en Centroamérica y Suramérica, así como en España. Actualmente es directora ejecutiva y magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá. Bueno, con esta mesa entonces vamos a dar inicio a escuchar sus palabras por una cuestión de tiempo, esperamos que tengan más o menos unos 15 minutos cada una y bueno, las invito entonces a iniciar desde el lado izquierdo con la Rosaria. Asumo el reto, por supuesto, quiero saludarlos a todos y a todas y desearles que estas intervenciones nuestras sean de beneficio para esclarecer, como ustedes ven, lo que es el accionar de los zonas electorales en relación con la aplicación, ¿verdad?, de la participación política de la ciudad. Es decir, una visión completamente diferente de la que nosotros tres podamos ofrecer en torno a este tema tan interesante que vamos a abordar. Quiero comenzar saludando a nuestras queridas panelistas que son mis compañeras de grandes luchas, de grandes batallas que ya hemos librado juntas, a Eugenia María Zamora del Tribunal de Costa Rica, a Yara Campo de Panamá y por supuesto a nuestra moderadora Ica Fermín. En representación del Pleno de la Junta Central Electoral y en mi calidad de miembro titular y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de este órgano electoral es un privilegio para mí y un gran honor como mujer dominicana brindarle un saludo caluroso. Este intercambio quiero agradecer que se haya hecho eco el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, así como las diferentes organizaciones auspiciadoras de este evento, de invitarnos a estas interesantes exposiciones. Quiero informar que la República Dominicana ha suscrito los principales instrumentos internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto para los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW y su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belén y Lóparano. Asimismo, la República Dominicana aprobó la resolución sobre participación política de las mujeres en los procesos democráticos en la Asamblea General de la ONU del 2011, donde se reafirma la necesidad de la participación activa de la mujer en igualdad con el hombre en todos los niveles para el logro del desarrollo sostenible, la paz y la democracia. A nivel nacional, el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana, aprobada en el año 2010, prevé que el Estado debe garantizar y promover la participación política y equilibrada de las mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular. Además, nuestro país ha regulado una cuota de un 33% aplicable a las candidaturas a nivel de cargos de diputadas, regidurías, así como candidaturas al par la CIN. Asimismo, la Junta Central Electoral, a quien me honro representar mediante resolución 13-2016, estableció el número mismo de candidatas a ser presentadas por los partidos en cada circunstancia para cumplir con la cuota de género como una medida afirmativa para la participación política de las mujeres. Mujeres electas y mujeres candidatas. En las elecciones del 2016, el porcentaje de mujeres inscritas en el padrón electoral alcanza el 50.8%. En el caso de candidaturas presidenciales, se destaca que por primera vez en la historia dominicana se postularon dos mujeres para ser candidatas a la presidencia de ocho candidatos presidenciales. A nivel de diputaciones, donde se aplica la cuota, el porcentaje de mujeres postuladas fue de un 39.4%, 561 de 1.423. A nivel municipal, en las regidurías fue de un 42.6%, es decir, 3.152 de 7.398. Contrariamente pasa en el Senado, donde no existe la cuota, el porcentaje de mujeres postuladas fue de 13.4%, es decir, 30 de 224 mujeres, de candidatos. Solo 30 fueron postuladas mujeres. El impacto limitado de la cuota femenina. Aunque es innegable que la aplicación de la cuota femenina ha tenido influencia directa en el aumento de la representación política de la mujer, todavía estamos lejos de alcanzar la representación en posiciones selectivas que sea equivalente a la cantidad de mujeres votantes. Si tomamos en cuenta que desde hace ya muchos años las mujeres son alrededor del 50% del padrón electoral en la República Dominicana, el impacto de la cuota se ve limitado conforme a estudios realizados sobre el tema por los elementos del sistema electoral y la naturaleza de la campaña. En el caso de la República Dominicana, el tamaño de las circunstancias electorales, que es regularmente pequeña, menos de cinco escaños, opera como un factor contrario a un mejor resultado de la cuota femenina. También se alega que la existencia del voto preferencial, lista, cerrada y desbloqueada, anula el efecto de la cuota, aunque esta hipótesis parece ser valedera solamente en presencia de circunstancias electorales grandes o medianas. La cuota femenina en las elecciones del 2016 Para los comicios del 15 de mayo del 2016, la cuota femenina fue implementada en porcentajes similares a como se aplicó en las elecciones del 2010. En cuanto a la Cámara de Diputados, los partidos políticos presentaron un total de 61 mujeres como candidatas distribuidas en las diferentes circuncriciones. Quedando electas, 53 diputadas para un 27.89%. En el nivel municipal, para las propuestas de candidaturas para la seguiduría de los partidos, los partidos fueron obligados a presentar por lo menos un 33% de candidatas y en el caso de las alcaldías, si el candidato es un hombre, debió escogerse una candidata a vicealcaldesa. En los distritos municipales también hubo que cumplir con la cuota femenina. En el caso de que el candidato a director del distrito municipal sea un hombre, se debió inscribir una mujer como candidata a su directora. De cinco candidatos a vocales, hubo que presentar un mínimo de dos mujeres y si son tres, una mujer. La Junta Central Electoral fue enfática en afirmar que las propuestas de candidaturas que no cumplían con la cuota femenina no serían aceptadas y así se cumplió. Por ejemplo, fueron rechazadas candidaturas a regidurías por no cumplir con la cuota femenina en los municipios de Fundación Paraíso en la circunstrición número dos del Distrito Nacional en Jarabacoa y San Cristóbal, lo cual fue resaltado por la visión de observación electoral con perspectiva de género que operó en las elecciones pasadas en la República Dominicana en el sentido de felicitar a la Junta Central Electoral por haberse mantenido firme en la necesidad de cumplir de manera estricta la acción afirmativa regulada legalmente. ¿Qué acciones ha desarrollado la Junta Central Electoral para contribuir con la representación política de las mujeres? La Junta Central Electoral cuenta con un regalamiento de políticas de igualdad de género cuya aplicación está bajo la responsabilidad de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género creada por el pleno de la Junta Central Electoral mediante resolución 02-2013 de fecha 1 de marzo del 2013. Su fin es lograr una sociedad más igualitaria que garantice los derechos políticos de hombres y mujeres, integrando la perspectiva de género a las políticas institucionales y fortaleciendo los procesos democráticos desde la perspectiva de género, inspirada en los principios de no discriminación por sexo y en el de igualdad de trato entre mujeres y hombres aplicables a todas las dependencias de las instancias de la Junta Central Electoral. Sus funciones son elaborar un plan anual para la aprobación del pleno, crear indicadores que detecten las desigualdades entre hombres y mujeres, elaborar informes periódicos para entregar al pleno de la Junta Central Electoral, elaborar planes de sensibilización y capacitación a las mujeres de los partidos políticos. Para crear los indicadores que detecten esas desigualdades, se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, creado por la Comisión de Género de la Junta Central Electoral. Es un sistema de información para conocer la situación de la participación política de las mujeres en la República Dominicana. Pretende constituir una plataforma dinámica y capaz de ofrecer, producir, aglutinar y recopilar datos y evidencias sobre los avances y los retos sobre la participación política de las mujeres. Las funciones asignadas al Observatorio son recabar información cuantitativa sobre los cargos electivos en los distintos niveles de representación política, recabar información cuantitativa sobre la participación electoral desagregada por sexo, recabar información cualitativa sobre algunas variables del diseño electoral y del sistema de cuotas que tiene influencia sobre la representación política, recabar información cuantitativa sobre la participación de las mujeres y hombres en los órganos decisorios de los partidos políticos, recabar información cualitativa sobre la inclusión de la igualdad y equidad de género, tanto en la estructura orgánica política partidaria como en la normativa interna de la Junta. Este observatorio ha sido ofertado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como modelo de cooperación a los países del área. Procesos de alianzas desarrolladas por la Junta Central Electoral para llevar a cabo estas acciones. Para poner en práctica las acciones positivas que procura fomentar la participación femenina, hemos tenido que hacer alianzas estratégicas con la Comisión de Género de la Suprema Corte de Justicia, con la Comisión de Género del Tribunal Superior Electoral, con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, la Escuela de Formación Electoral y el Registro Civil de la Junta Central Electoral, la EFE. Observación de los procesos electorales con perspectiva de género llevada a cabo por magistradas de órganos electorales de América Latina, ya se llevaron a cabo en las elecciones del 2010 y del 2016. En este sentido, el 31 de mayo se firmó en las instalaciones del Tribunal Superior Electoral un acuerdo de cooperación entre la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el PNUD, en el cual se contempla un estudio sobre participación femenina en el proceso electoral del 2016 y además capacitación a nivel nacional para mujeres líderes políticas, acción que se ejecuta con un mandato del Reglamento de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Central Electoral. Tenemos un pendiente que es el salto a la paridad. La República Dominicana, la Constitución del 2010, creó las condiciones para establecer la paridad al señalar en su artículo 39, numeral 5, que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público y en la administración de justicia y en los órganos de control del Estado. Conforme con este principio, la Junta Central Electoral propuso en su proyecto de ley del régimen electoral, en su artículo 102, las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados y a las regidurías se regirán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán estar integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. En circunstancias impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres propuestas no podrá ser superior a uno. Todas las propuestas de candidaturas utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo, es decir, mujer-hombre u hombre-mujer, de forma que dos personas del mismo sexo no podrán estar en forma consecutiva en la propuesta. Actualmente en la República Dominicana se está discutiendo la ley orgánica de la Junta Central Electoral y la ley de partidos políticos, que lleva ya muchos años en discusión, pero que se ha decretado en el año 2017 por parte de la Junta Central Electoral como órgano activo, que será el año de la aprobación de estas dos leyes. Hemos incidido en los líderes políticos principales de nuestro país. Ustedes saben que en la República Dominicana, en los partidos políticos, ese sistema de partidos es fuerte en la República Dominicana. Es una garantía del sistema electoral dominicano. En ese sentido hemos hecho alianzas con los líderes políticos, con la sociedad civil, los partidos de oposición y, por supuesto, con las mujeres que son diputadas, que en este momento son 53, y que han hecho suyo una frase que ha dicho la señora Teresa de México, que el ingenio y la capacidad de las mujeres de construir pactos y alianzas. Esas 53 mujeres se han aliado con una gran cantidad de hombres. Y le van a hacer una trampa a los grandes partidos de la República Dominicana que se debaten. Actualmente lo que tiene entrampada la ley es las primarias, cómo se celebrarán las primarias y la participación política de las mujeres. Es decir, están debatiéndose esos dos puntos bien estancada la ley de partidos políticos y la ley de la reforma electoral. Pero pienso que esa alianza va a dar atrasse con la situación interna que tienen los líderes políticos dominicanos. Y aunque no aprueben ellos la igualdad, es decir, la paridad, en el Congreso va a ser aprobada a propósito de esa alianza, de ese ingenio y esa capacidad de alianza que han tenido esas 53 mujeres que se han unido a un gran número de hombres de diferentes bancadas partidarias para aprobar la paridad. Le doy las gracias a ustedes. Creo que me he seguido al reino que enviaron de hacer un recuento institucional de lo que ha sido el papel de la Junta Central Electoral para garantizar la participación política de las mujeres. La Junta Central Electoral, el pleno de la Junta, en las elecciones del 2016, se empeñó en que los partidos políticos cumplieran con la cuota. Porque también allá se da el caso de que los partidos quieren siempre escabullarse las obligaciones del cumplimiento de la ley y de las resoluciones del pleno de la Junta Central Electoral, que es un órgano puramente administrativo y el órgano que organiza el proceso electoral. Nosotros en todos los momentos tuvimos que declinar candidaturas, es decir, postulaciones, porque no cumplían con la cuota. Y de esa manera se logró que el porcentaje de mujeres en las cámaras, en la Cámara de Diputados, sobre todo porque en el Senado no hay la cuota, pero en la Cámara de Diputados subió bastante, a un 27.8%, casi el 33% de mujeres. O sea que este fue el accionar de la Junta en este proceso electoral pasado y que fue reconocido por la observación con perspectiva de género que fungió en ese proceso electoral, y reconocer al pleno de la Junta por su empeño en que la mujer tuviera una participación activa y reaciente en ese proceso electoral. Muchas gracias. En primer lugar, quería decirle a doña Rita de Oaxaca, que es un estado muy querido para nosotros, cuando todas las colonias americanas pudimos, a partir de la Constitución de Cádiz, conseguir un representante, ¿verdad?, de las Cortes de Cádiz, el representante del Partido de Nicoya y de Costa Rica fue don Florencio del Castillo, que después se quedó allá, el predítero de Florencio del Castillo se quedó allá, y ella fue profesora en el entonces Instituto Superior de Estudios de Oaxaca y está enterrado allá, allá murió, y hizo de Oaxaca y México su segunda patria. Así que, pues, aparte de todas las riquezas que usted señalaba también. A diferencia del grupo que nos antecedió en el uso de la palabra, a nosotras se nos pidieron, ¿verdad?, algunos como temas muy específicos. Voy a tratar de ir rápido, pero, claro, esto significa que no vamos a poder contar, como hacían ustedes en el grupo anterior, un poco la experiencia desde atrás, digamos, de nuestro país, tema que me imagino que le quedará a Jensi para mañana por parte del INAMI. El primer tema es importancia de la participación política para el fortalecimiento de la mujer. Tal vez está ahí el compañero Gustavo que me puede ayudar, voy a ir muy rápido, y no voy a ahondar sobre esto, porque creo que en particular Betilde ha sido muy clara. Dicen que Jefferson decía, pero yo no he logrado verificar esta frase en ninguna parte, que no hay gobierno, sin representación hay gobierno, perdón, está atrás, al revés. Las mujeres somos la mitad de la población, la subrepresentación femenina indica una democracia deficiente, deficitaria, ¿verdad?, algo está mal si la mitad de esa población no tiene representación en el gobierno. Aportamos la mitad de la fuerza laboral, el triple o el quíntuple de todas las demás fuerzas, la de la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, como le oía un español en una ocasión, no es que tengamos doble jornada, es multijornada, ¿verdad? Y somos la mitad del padrón electoral, más o menos esa es la tendencia mundial, ni siquiera solo en América Latina. Cuando los constituyentes originarios costarricenses en el 49 estaban redactando la Constitución, se aprobó el voto femenino, el sufragio, y no fue un voto por unanimidad. Lorena Flores, nuestra jefa de la Unidad de Género, no me deja mentir que su tránsito maestro es precisamente ese período de la aprobación del sufragio, y ella recogiendo un poco lo que decían las mujeres desfilando alrededor de la Asamblea Constituyente, ver a la pancarta hubiese dicho ni histéricas ni reinas, simplemente ciudadanas. Creo que de eso se trata. ¿Qué acciones ha desarrollado el organismo electoral para contribuir con la representación política de las mujeres? Y aquí me voy a apropiar un poco de cosas en donde han participado muchos otros organismos públicos y sociedad civil costarricense, pero he retomado aquello en donde ha habido un rol fundamental y protagonista por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Tere mencionaba, y al final de su intervención, la importancia del tema de quién puede tener lo que se llama el derecho a procesar la legitimación para accionar ante la justicia electoral, porque uno de los problemas, como veremos más adelante, de las mujeres es, y en general en todas las jurisdicciones, ¿verdad?, sus condiciones para accesar la justicia. Una de ellas es la legitimación. Y justamente en Costa Rica, por determinación de la Sala Constitucional se dijo, y eso cambia los códigos electorales de América Latina, que todo aquel que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo puede accionar ante la justicia. De manera que en el tribunal, en el año 2000, se introduce analógicamente el recurso de amparo electoral que no existía en nuestro país y estaba expresamente prohibido conocer materia electoral por el Tribunal Constitucional, por mandato constitucional, para tutelar derechos y libertades fundamentales de carácter político electoral. De manera que es hasta la fecha por esa vía en general por donde las mujeres tienen una legitimación para acesar ante la justicia electoral cuando se invoca una discriminación por razón de sexo. Y se introduce también por vía pretoriano o jurisprudencial la acción de nulidad, mecanismos, ¿verdad?, recursivos muy conocidos desde tiempos previos a los romanos, pero se introduce la acción de nulidad electoral como un mecanismo de control de legalidad de la actuación de los órganos partidarios relacionada con los procesos de postulación de candidatos de elección popular o selección de autoridades internas. Es decir, aquí vamos abriendo esa vía. En el año 2006, se nos consulta por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMO, el proyecto de la segunda, si no me equivoco, política nacional de igualdad y equidad de género que se iba a aprobar en el país. Y esa política contenía, en ese momento, si no me equivoco, seis objetivos. El tribunal agregó uno más, o eran siete, y nosotros agregamos el sexto, que fue precisamente la paridad político-electoral en el país. La verdad es que fue un atrevimiento de parte del tribunal, porque si bien el tribunal había incluido esa propuesta en el proyecto de código electoral que somete a consideración de la Asamblea Legislativa en el año 2001, que tardó nueve años en discutirse, lo cierto es que era una política que dependía de la aprobación o no del legislador. Pero bueno, así aparece, y esto está debidamente documentado en las actas del tribunal, la introducción del objetivo de paridad en la política nacional de igualdad y equidad de género. En tercer lugar, la propuesta del código electoral de 2001, que les señalaba que culmina con el código electoral actual vigente, donde se proponen una serie de temas, no necesariamente todos de género, pero que están estresamente relacionados con acciones que afectan o pretenden beneficiar a las mujeres. Veníamos con el sistema de cuotas en la reforma del código electoral anterior, que se introduce en el 96, y en nuestro país la cuota no tenía mandato de posición, ¿verdad?, de ranqueo. De manera que el tribunal, en una histórica resolución, determina que sí, que tiene que haber mandato de posición para esa cuota en puestos elegibles. El código nuevo cambia, y entonces se introduce el principio de paridad y el mecanismo de alternancia. El mecanismo de alternancia en sustitución del puesto elegible, del criterio puesto elegible, y el principio de paridad, pero en cuatro ámbitos. Y eso es muy importante porque en el caso de Costa Vicente, a pesar de que nuestro sistema político no es un sistema político nacional, no es un sistema de centralismo democrático, es lo cierto que prácticamente sí es el sistema que rige para nuestros partidos políticos. Entonces, nuestros partidos tienen, exigen paridad en cuatro ámbitos. Nuestro código exige a los partidos, perdón, paridad en cuatro ámbitos. En las delegaciones o asambleístas partidarios, en donde se ha cumplido a baja tabla la paridad. En la integración de los órganos partidarios, donde también se ha cumplido. En las nóminas de candidaturas a los cargos de elección popular, que es donde todavía tenemos problemas importantes. Y el código electoral agrega un cuarto ámbito, que es que la contribución del Estado, que los partidos destinen a capacitación, tiene que ser paritaria. El tribunal, por jurisprudencia, ha aceptado excepciones a esa paridad, excepciones, digamos, para abrir un poco la posibilidad de que los partidos puedan gastar ese dinero y pedir su reembolso, porque nuestro régimen es un régimen de reembolso, con excepción de la contribución adelantada para gasto de campaña. De manera que lo que quiero señalar es que, en el caso costarricense, es muy difícil, una vez que se ha elegido un candidato en una nómina o en una delegación, la pelea es tan grande al interno de los partidos, y es un sistema que se establece desde las bases hasta la cúpula superior del partido, que una mujer acepte renunciar o darle un puesto a nadie más, ni a otra mujer ni a uno. Esa introducción, digamos, de la paridad en el plano de los cuatro ámbitos, no solamente en las nóminas, es decir, en la lista de candidaturas de elección popular, creo que es una de las fortalezas importantes y pleitos antes de quedar en esa lista, ¿verdad? Y ahí la pelea interna en los partidos son muy grandes, pero una vez la persona en la lista va hasta el final, y es muy difícil que después de electa esa persona renuncie también, salvo que medien circunstancias importantes. La creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, me imagino que Hugo se referirá a eso, pero fundamentalmente lo cito sin entrar en el detalle, porque tiene a su cargo precisamente como uno de los roles fundamentales la capacitación de partidos políticos. en las actas de la asamblea que aprueba este código, la asamblea expresamente le recuerda al tribunal, que más allá de muchas tareas que pueda llevar a cabo el Instituto, tiene un rol fundamental de capacitación para los partidos políticos, que no es lo mismo que la capacitación interna partidaria, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante, porque el IFED ha desplegado una serie de acciones en estos años, elaborando manuales, cursos, tocando temas específicos de capacitación para los partidos políticos, incluido el tema de la capacitación paritaria. Se crea el registro electoral y el financiamiento de partidos políticos, particularmente con dos departamentos muy relacionados con la aplicación de la paridad, el departamento de registro de partidos políticos, y el departamento de financiamiento de partidos políticos, aquí nos acompaña Giselle Valverde, que es la subjepa de ese departamento. Se fortalece en ese código el derecho de acceso a la justicia electoral en general, y particularmente el tema femenino, porque los recursos estaban antes desperdigados en el código electoral viejo, y el de amparo y el de nulidad, que son los que podían afectar directamente o beneficiar a las mujeres, se habían introducido por vía jurisprudencial o pretoriana, como se dice en el argot jurídico. El código legaliza, digamos, le da, perdón, le da rango legislativo a esos dos recursos que existían por creación jurisprudencial, pero además sistematiza un capítulo entero de justicia electoral donde explica A, B y C, recurso tal, sirve para esto, para esto, para esto y para eso. Entonces se perfecciona un poco el sistema de justicia electoral de manera de hacerlo más accesible. Bueno, la consagración del amparo y de la acción de nulidad, como señalaba, ¿verdad? Un cuarto aspecto es hacer muy breve referencia a las resoluciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Elecciones. Siendo que es uno de los dos órganos constitucionales del Estado costarricense, de los dos tribunales constitucionales, es el único caso en nuestro país, y este es el modelo panameño también y de varios países de América Latina que tienen dos sistemas diferentes de justicia electoral. En un caso está separada del Poder Judicial, en el otro caso está dentro del Poder Judicial y aún en uno y otro sistema hay variaciones importantes. En el caso costarricense, como en el caso de Panamá, es el único caso que se rompe el monopolio del Poder Judicial, ¿verdad? Es un órgano constitucional y tiene ese rango. De manera que sus resoluciones causan estado jurisprudencial inmediato. Y además la facultad de interpretación se le quita al legislador y se le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones en la Constitución del 49 como parte, digamos, de hechos de guerra que nuestro país sufrió en el año 48. Les mencioné la resolución del año 99 en donde, bajo el mismo sistema, la reforma del 96, los partidos políticos colocaron a las mujeres en el piso para hacer la plancha. Es decir, cumplieron la cuota del 40 pero haciendo fraude de ley. En el 99, con la misma norma, la interpretación del tribunal que dijo, no, 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 eso no se vale, tiene que ser en puestos elegibles y los puestos elegibles se determinan de acuerdo al pasado histórico de los resultados de votación de los partidos. Eso significó pasar de un 19 punto algo a un 32% en el 2012 en la Cámara de Diputados, perdón, en la Asamblea Legislativa y a su vez subió en una situación similar en los cargos plurinominales municipales, no así en los uninominales. Y ya para el 2006 y 2010, las mujeres alcanzaron en el Congreso un 38,6%. Me detengo acá para señalar que el sistema costarricense electoral tiene un tamaño de circunscripción relativamente pequeño. Hay estudios recientes de varios expertos europeos que determinan que no afecta la representación femenina el tamaño per se de la circunscripción. En nuestro caso, nuestra lista cerrada y bloqueada y la experiencia en América Latina, Panamá, República Dominicana y otros países, salvo el caso de Perú, es que la lista cerrada, desbloqueada y abierta no ha sido positiva para aumentar la representación de las mujeres y además produce una especie de pleito interno que pagocita los partidos y los candidatos. Nosotros tenemos listas de suplentes y de propietarios separadas, de manera que no es posible colocar y pasar a la gente y a las listas de la manera en que ustedes señalaban anteriormente. Por eso la resolución del 99 del tribunal dice en la lista globalmente considerada y en cada una de las listas. Y por eso es que en nuestro caso el propietario no puede llevar una mujer de suplente o a la inversa la mujer propietaria no puede llevar un hombre de suplente. Ambas listas tienen que ser paritañas, cumplirse en paridad, pero van por separadas. Porque luego cuando se llama la suplente en el caso municipal de regidores, no en el caso de la asamblea legislativa que no tiene diputados suplentes, esa lista llama al candidato inmediatamente siguiente que obtuvo más votos pero que no alcanzó el umbral de escaños para llegar. No hay elecciones primarias, lo que hay son procesos internos partidarios a partir de esta explicación que yo les señalaba, ¿verdad? Y que tiene que coincidir con la división territorial administrativa del país y además la paridad, como les decía, opera en los cuatro ámbitos. Y la sanción es muy gravosa en el caso José Vicente. La nómina no se inscribe, pero tampoco se inscriben los acuerdos de las asambleas partidarias, corriendo el riesgo al partido de quedar sin representación legal, ¿verdad? Tampoco se inscriben las reformas estatutarias que vayan en contra de eso, ni todos aquellos actos inscribibles en el registro, si hay una lesión de la paridad en cualquiera de esos cuatro ámbitos. No es solamente una no inscripción en las nóminas. Porque el caso francés, por ejemplo, que tiene una paridad perfecta en órganos plurinominales, no así en los uninominales, donde va cuatro a uno, establece sanción de multa para el partido. Me quedan dos minutos y me falta un montón. Y esa multa prefieren los partidos pagarla con tal de no poner mujeres. Entonces, la sanción de no inscripción o de reordenar la lista, como va a ser ahora en la elección del 18, pesa mucho porque el partido político queda fuera de la justa electoral. Bueno, se ha acordado una evaluación de la primera puesta en marca del régimen de paridad y alternancia con el tribunal, el IFEA y el Instituto Nacional de las Mujeres. Nosotros propusimos en el año 2008 en Paraguay el foro de magistradas electorales como una derivación del foro de magistradas de todas las jurisdicciones de Iberoamérica, precisamente para analizar los aspectos de la justicia electoral. El foro se nos ha venido un poco, ha cambiado y ha derivado ahora como en un foro de mujeres que integran los organismos electorales donde se discuten todos los temas y el tema de justicia electoral ha pasado a segundo plano. Ahora la Secretaría no es justicia de género, sino CAPE, la idea de que por ahí andábamos, Sofi y Tachina, un ruego de parte de nosotros las magistradas electorales porque recuperemos un pequeño espacio sobre la justicia electoral, no sobre administración electoral solamente. Bueno, hay un sistema estadístico de información sobre la participación política de la mujer que está en construcción, está en diseño, ¿verdad?, de manera que podamos ver las candidatas, las precandidatas, las que se eligieron, las que renunciaron, las causas, etcétera, y presenta en una serie de foros, ¿verdad? Paso al puro final, resultados pendientes y cierto. Hay tres proyectos en este momento en la corriente legislativa. Un proyecto de paridad horizontal y capacitación por mandato constitucional. Nuestra Asamblea Legislativa tiene que consultar en los proyectos de ley electoral o de materia electoral, tiene que consultar al Tribunal Supremo de Elecciones. Si el tribunal, si el proyecto se consulta cuatro meses antes y tres después de la elección, por aquello de reglas claras, resultados inciertos, como dice la porigma electoral, si el tribunal se opone al proyecto, la Asamblea Legislativa es una especie de veto electoral. La Asamblea no puede reformar esa ley hasta que pasen tres meses después de la elección. Y además la tiene que aprobar con dos tercios, en caso de opción no favorable por parte del tribunal. Si el tribunal no se opone, puede hacerlo en cualquier momento. Esto siempre son en general dos tercios y hay materia de financiamiento de por medio, pero en todo por mandato constitucional del artículo 96. Pero en todo caso, no está regido evidentemente, sino hasta que se termine la declaratoria de la elección. Otro proyecto sobre franjas electorales que planteó el tribunal desde el 2013, un poco emulando el ejemplo que México nos ha dado. No es de anteayer en el partido, pero sí. Y algo se ha introducido vía legislativa en el tema de financiamiento municipal, donde se han creado franjas municipales. Pero también hay un proyecto de reforma constitucional del artículo 96 que abriría muchísimo, digamos, las posibilidades de los partidos de realmente poder echar mano de la plata de capacitación, en donde solo han podido tocar menos de un 10%, Giselle me corregirá. Ya llevamos muchos años con el nuevo código. Hay muchísimo dinero en capacitación, pero los partidos no lo están llevando a cabo, incluido el tema de paridad. Yo creo que pendiente queda también, bueno, el proyecto de violencia política de la mujer, que es también la iniciativa legislativa. Ese no ha sido consultado al tribunal. Y nosotros sí hemos acompañado todo el proceso de la CIMOEA en la redacción y con el Mesevi de la ley tipo contra la violencia política de la mujer. Y ahora en marzo de este año nos permitimos proponerle a la CIMO que considerara la posibilidad de extraer a partir de la ley modelo un protocolo facultativo sobre violencia política. Porque al igual que en México, no sé si sigue trancada en la Cámara de Senadores, pero en el caso nuestro no pasa en la asamblea legislativa. Y hay un problema, por lo menos los que venimos desde el área del derecho electoral, encontramos que la carga es demasiado grande sobre el tema penal. Y creo que esa es una de las dificultades que están enfrentando los proyectos en todos los países que se han basado en el modelo boliviano, cuya realidad cuando se origina era un poquito diferente. Pero bueno, es un tema importante. Tema de justicia intrapartidaria, me parece importantísimo lo que te señalaba sobre un estatuto o reglamento interno, ¿verdad? Para no solamente sobre violencia, sino para la defensa al interno de los tribunales internos partidarios, ¿verdad? De lo que están haciendo sus propios correligionarios con sus propias compañeras correligionarias. Y sobre el tema de prensa, doña Ligia preguntaba al inicio. Nosotros hicimos un seminario hace tres o cuatro años en el tribunal, en IFED, donde invitamos a Idea Internacional, que había hecho un estudio en ocho países, incluido José López, invitamos a un grupo de seguimiento mexicano, de periodistas, no recuerdo, ¿viste lo? ¿De Diana Rubén? Exactamente, que decía que había que decir dos Juanitos, porque el que había originado la trama era Juan, no Juan, ¿no? Y ahí tuvimos también varias expertas de Perú, a Pilar Telles, a Pilar Llanos, por Costa Rica, estuvo Carlos Aguilar, en donde se analizó en todos estos países, ¿verdad? ¿Cuál era el manejo que se hacía por parte de los medios de comunicación hacia las mujeres que participaban en cargos de elección popular? El que más daba algo así como un 6%, para darles una idea, hubo un periódico, un medio en Perú, que entrevistó un día a todas las mujeres que estaban haciendo ejercicios que eran candidatas a diputadas, y entonces el medio lo primero que hacía era preguntarle a todas, de su outfit deportivo, ¿cuánto medían? Cuando terminaban de decir, ¿cuánto medían? De gusto, cintura y cadera, evidentemente no estaban en tal estado hecho, que la siguiente pregunta que era, ¿por qué usted quiere ser diputada? Nadie la oía, porque no estaba como encochado, ¿verdad? Entonces, sí, hay estudios grandes, importantes, por uno de los 10 países, en donde claramente se ha analizado por ciertos períodos esto. Hemos participado y validado la creación del observatorio de género de CEPAM, OLO, de los acuerdos de Quito. Hemos también participado en la redacción del manual de la OEA, para efectos de una observación con misión de género, que la primera se llevó a cabo en la República Dominicana, como decía Rosario. Y bueno, el objetivo es, como decía Lina Vareiro, que es una de todas nosotras, ¿verdad? Todas la conocemos, extraordinaria paraguaya, ¿verdad? Ella decía que el cambio en general es cultural, porque la igualdad de la mujer no es aún un valor socialmente aceptado. De eso se trata, ¿verdad? Y bueno, tener claridad de que son procesos, de que la historia nos permite estar en algunos lugares estratégicos en algunos momentos, pero no necesariamente eso significa que podremos ver, digamos, el final de un proceso que además se renueva permanentemente. Este... Muchísimas gracias. En la lingua hay muchas cosas, pero con gusto estaremos a disposición para escuchar a nuestros compañeros del FEDER para a partir de domingo y Dominicana por la mitad, la mitad de todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación que nos hace el Tribunal Supremo de Elecciones, el FED y el resto de los organismos patrocinadores de la actividad y una alegría para mí estar aquí con el pueblo costalicense. Soy panameña, somos hermanos, partimos fronteras, muchas otras cosas. Eh... Viendo el auditorio, lo primero que me viene a la mente es lo que pienso cuando estoy en mi país y hacemos... realizamos actividades académicas. que debía haber una cuota o una paridad también en la participación de los varones, porque a veces nos hablamos nosotras mismas y es necesario que vengan más políticos, más personas de la sociedad civil, etc. y que nos acompañen para ver la importancia de este tema. Es un tema que no pertenece a las mujeres, sino que pertenece a un universo. Yo creo que lo más bonito de este tipo de actividades no es solamente que nos den la oportunidad de contar nuestras escasas experiencias, por así decirlo, sino también poder aprender. Yo creo que del panel anterior me quedan muchas cosas, o sea, cosas que de repente las sé, pero es bueno repetirlo perennemente y es que la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad es un derecho humano y también la importancia de la judicialización, que es algo que no tenemos en mi país y que en México es rico. Este tema cambia y se acelera por los jueces que se atreven a través de sus sentencias e incluso optar por la convencionalidad y darse cuenta de que el tema se genera en base a eso, en base también a fallos y las mujeres también atreverse a reclamar porque en mi país, tengo que decirlo con vergüenza, tal vez, una de las cosas que no hay es reclamos. Está bien, la ley electoral es imperfecta, pero si nadie reclama precisamente contra ella, ¿qué generamos? A lo sumo contamos con un fallo de inconstitucionalidad, una cosa tan sencilla como es el decir o fueron por la inconstitucionalidad la constitución uno de nuestros artículos que dice que no habrá fueros y privilegios entonces fueron hasta demandar eso que dicen que la cuota cuando la terminamos del 30% era una condición de desigualdad por supuesto que se activaron y dijeron en la Corte Suprema de Justicia que no se trata de fueros y privilegios sino simplemente igualar lo que hasta este momento ha sido desigual. incluso el derecho al voto mi país data de 1946 que es reciente aunque nos parezca lejos, ¿no? Y otra cosa importante también que retomo es la relación directa entre la situación económica y social y la participación de la mujer en la política que Luisa pues nos lo puso con tanta claridad. Así que creo que el primer comentario que haría es la importancia de este tipo de cosas. En Panamá nosotros tenemos un proceso importante de reforma electoral a través de una Comisión Nacional de Reformas Electorales que una vez terminado un proceso electoral se activa una Comisión Nacional de Reformas Electorales que es conformada con anterioridad por decreto de la misma autoridad electoral ahora con la reforma de 2017 si forma parte de la ley está institucionalizada donde miembros de la sociedad civil y componentes de todos los partidos políticos discuten las reglas del juego para mejorar eh las normas que van a regir para la próxima elección y que supone la reglamentas la reforma de lo que es la ley electoral. en el año de 1997 se introdujo por primera vez lo que son eh las cuotas creo que era una norma un tanto eh le faltó gana por así decirlo y establecía un una cuota del 30% y los partidos debían garantizar que como mínimo un 30% de las postulaciones de mujeres a cargo dentro del partido o a postulaciones a cargo de elección popular debían ser mujeres pero la cota de género adoleció de un defecto gravísimo que todavía no ha sido del todo superado que es la falta de un mecanismo de cumplimiento efectivo porque si no lo tenemos vaya echa la ley echa la trampa ¿verdad? y que se dejó desde aquel entonces a las secretarías femeninas de los partidos que pudieran también ellas certificar en un momento dado que no existían suficientes mujeres para poder optar a cargos de elección popular y sabemos muchas veces que las secretarías femeninas o organismos que la representan dentro de los partidos políticos han muchas veces asistido a los intereses de las cúpulas nos dijo que en todos los casos y eso trae definitivamente una dificultad en obtener un verdadero razonamiento de esa capacidad que se le otorga para las elecciones nos fuimos con esa fórmula hasta las elecciones del 2012 que hubo una reforma en ese sentido y se estableció una cuota postulación de 50% mínimo pero hasta las elecciones primarias entonces le corresponde igualmente a la secretaría de la mujer garantizar o certificar incluso ellas deben certificar dentro de las postulaciones porque no se cubrió la cuota o si no habían suficientes candidatas a pesar de que no es una norma que tiene mucho que criticar creo que si sirvió para incrementar lo que es el porcentaje de las mujeres por lo menos en la asamblea veníamos de un 8% e incrementó en el 2014 un 18.3% un cambio y en las candidaturas de alcaldesas incrementó de un 9.3% a un 15.6% ya es un cambio positivo en ese sentido pero nos quedamos allí que nos hace falta más lo importante también destacar que se consolidó un liderazgo femenino dentro de las diputadas porque las seis electas en la elección del 2009 fueron reelectas en la elección posterior en el 2014 y el primer estreno de las mujeres en la asamblea en el año 2014 fue el primer juzgamiento que hemos tenido en Panamá del magistrado de la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito y había que hacerlo a través del sistema acusatorio la competencia de la asamblea nacional y el tribunal conformado por tres jueces dentro de la asamblea nacional precisamente fueron mujeres escogidas por el rector esto resultó como una condena de cinco años y aplaudible no les tembló la mano para hacerlo pese a todas las circunstancias que rodearon en un momento dado ese ese juicio en Panamá el padrón electoral mayoritariamente son mujeres la participación electoral al momento de ir a votar mayoritariamente mujeres y las que conforman las mesas de votación que son realmente la ciudadanía la que organiza las elecciones el organismo electoral lo que hace es organizar el proceso pero quienes cuentan los votos allí hay una mayoritaria cantidad de mujeres también entonces que creo yo que ese mito de que no les interesa la política y de los partidos políticos si bien es cierto no llegamos al 50% entre inscripciones si se acerca un 40 y tanto muy cercano al 50% o sea que es un mito también en mi país que digan que las mujeres no tienen interés en las políticas porque si lo tienen además son excelentes administradoras dentro de los colectivos y verán que son las camping managers de la mayoría de los políticos son mujeres también así que eso no lo creemos del todo de que no tienen interés porque los ellos no demuestran lo contrario producto de la Comisión de Reformas Electorales que se activó luego del proceso del 2014 hubo una propuesta muy buena que abarcaba desde las primarias Flavia sabrá algo de eso porque tuvo algo que ver con el diseño porque la representación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales tiene representación importante en los grupos de mujeres el Foro Nacional de Mujeres del Partido Político la Asociación de Parlamentar y Desparlamentarias y propusieron el diseño de una norma que lastimosamente era una norma muy buena porque garantizaba entonces que desde las primarias hubieran dos tipos de boletas de votación hombres y mujeres y que allí los más votados fueran a conformar posteriormente los circuitos sobre todo plurinominales lo que era la opción no fue definitivamente aprobada de esa propuesta y lo que dio por resultado luego del proyecto fue porque el tribunal tiene iniciativa legislativa presenta el proyecto que se consensúa en la Comisión Nacional de Reformas Electorales pero obviamente constitucionalmente en la Asamblea a la que le toca revisarlo, aprobarlo e improbarlo o modificarlo modificaron y dieron como resultado una reforma donde dicen que en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las elecciones generales las postulaciones se harán garantizando que efectivamente como mínimo el 50% de las candidaturas sean mujeres los partidos deberán cumplir con el mínimo establecido los candidatos a cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas no será admitida ninguna lista que no cumpla con estos requisitos pero en la parte de abajo dejaron igualmente también la certificación de la Secretaría que nos trata el diseño de norma una responsabilidad para el organismo electoral porque el organismo electoral tiene facultades de interpretación y de reglamentación de la ley electoral son facultades constitucionales entonces aquí hay una gran posibilidad de reforma y habrá que ponerse los lentes los lentes de Betilnes para poder verlos con equidad con equidad incluso hacer alcance de todos los mecanismos internacionales y convenios que hemos firmado que los panameños no salen convenios internacional cuando ya lo hemos firmado y ratificado también entonces que eso nos sirva para algo también verdad igualmente en cuanto al financiamiento público ya tenemos el financiamiento público que es importante para estas próximas elecciones el financiamiento público anda por alrededor de unos 100 millones de dólares y tenemos un financiamiento pre electoral y post electoral entonces en el financiamiento post electoral que el 50% se utiliza para capacitación de ese 50% ahora hay un 20% anteriormente un 10% para capacitación exclusiva de las mujeres y esta capacitación en partidos políticos no necesariamente tiene que ser en temas ideológicos etcétera sino también en temas de empoderamiento para participación en campañas etcétera hay cualquier cantidad de cosas que son necesarias porque graduadas están todas en mi país las mujeres se graduan con honores en mayoría pero en una proporción totalmente diferente a los varones o sea que no es que necesitan enseñarles cosas que ya saben si necesitan aprender ese tipo de mecanismos como enfrentarse a una campaña el empoderamiento la proyección entonces yo creo que la capacitación va dirigida en ese sentido entonces se ha reglamentado lo que es el manejo de esa capacitación y a través de la reglamentación se está obligando a los partidos de que deben sustentar los presupuestos tanto el presupuesto general del partido como el presupuesto de la mujer y deben abrir una cuenta bancaria aparte un banco estatal esa cuenta se va a manejar a través de las secretarías si bien es cierto secretarías femeninas de los partidos también con supervisión de la junta directiva pero si hay algún problema entonces entraría a conocimiento del organismo electoral y esto para preservar pues que como han reclamado con anterioridad no a través de un recurso sino simplemente a través del comentario muchas veces estos dineros no son utilizados realmente en la proporción y para los propósitos que manda la norma en la reforma electoral tenemos otros cambios que de alguna u otra forma inciden en la participación política de la mujer por ejemplo los reconocimientos de los foros con anterioridad solamente se reconocía en la ley electoral el consejo nacional de partidos políticos que es un organismo de consulta permanente con los representantes de partidos políticos obviamente las consultas que se le hacen si bien no son vinculantes pueden participar incluso en opiniones en reglamentaciones y en otros diversos temas que le corresponde al organismo electoral ejecutar y esta vez el foro nacional de mujeres de partidos políticos que ha venido teniendo participación dentro de la comisión de reforma se constituye como un foro de consulta permanente así que habrá que reglamentarlo habrá que hacer reuniones con ellos periódicas habrá que consultarles también reglamentaciones para que dan sus aportes y también eh compartir con ellas actividades académicas de otro tipo en que el organismo electoral pues pueda financiar en ese sentido de hecho lo ha hecho con anterioridad pero hay que seguir trabajando en ese sentido otro tema importante es eh que a través del año pasado a través de la ley de la ley orgánica se creó la unidad eh de género de igualdad de género ya está siendo reglamentada este año finalmente se va a crear creo que es muy necesaria porque no solamente eh va a nutrir ese aspecto necesario de vigilar eh toda lo que es la participación política de la mujer ver el área de capacitaciones con nuestro centro de estudios democráticos para efectos de lo que es académico sino también pues de muchos otros temas tomando en consideración que somos un organismo integrado que se nutre también del registro civil y que en el registro civil hay muchos eh actos de alguna forma eh inciden en las mujeres como es la ley de paternidad responsable o los reconocimientos de los hijos o sea que hay un ámbito grande para que esa unidad de género pueda eh otro aspecto importante que no se logró dentro de la reforma fue eh traer algunas normas sobre el concepto de y desarrollo de normas sobre violencia política que existen tal vez en mi país gracias a Dios no se han dado muertas por este sentido pero si han le han tirado latas a la cara a candidatas presidenciales han publicado eh fotografías eh muy feas etcétera lo que nos lleva a concluir que es necesario este tipo de normas tenemos una ley de género del año 2013 pero esa ley si bien es cierto tiene el concepto de lo que es violencia política no lo desarrolla por ningún lado y sabemos que en materia penal no podemos verlas de acuerdo a aproximaciones sino que tiene que existir una norma y con ese sentido hay otro tipo de reformas eh que han incidido como son los topes de campaña eh las campañas eh se han circuncrito a 60 días antes de las elecciones 45 de primaria porque todo este tipo de reformas obviamente inciden en la parte económica y son necesarias también porque no estamos hablando nada más de la de la participación acciones pendientes a darle vitalidad al debate hay que exigir participación al interno de los partidos políticos en escenarios de poder pagar a las mujeres empoderar más a las secretarías de las mujeres eh vigilar mucho lo que es el manejo del financiamiento público y realmente también consolidar las asociaciones de mujeres porque muchas veces eh si tienen eh su incidencia en mi país bueno los que conocen Flavia creo que tú conoces algo de eso también a veces las mujeres no no logramos hacer alianzas estratégicas y no se trata de que sean grupos disímiles y que cada grupo lleva una bandera diferente sino que debemos llegar en común lo que es la igualdad entonces allí hay que trabajar duro en eso para saber que la unión hace la fuerza creo que hasta aquí es un breve resumen de lo que es del caso Panamá gracias aplausos 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 aplausos